Este es un mundo loco y hay unos pocos que le sobra mucho y muchos tienen poco Muchos tienen poco y son las almas blancas las que guardan todo, son los más pequeños los que sufren todo, los que sufren todo Hay que nace, nadie se duerma tranquilo, si sabe que hay un niño sin rumbo ahí en la calle Un niño sin escuela, un niño sin su madre Que nadie, nadie se duerma tranquilo, hoy voy a hacer algo por las manos que piden Por las caritas sucias, por esos pies descalzos, para ellos yo Voy dibujando una sonrisa en cada niño Voy dibujando una sonrisa en cada niño Voy dibujando y de colores su futuro Voy pintando yo Que nunca pare de ir soñando Que nunca pare de reír, que nunca pare de jugar, que nunca pare de Que nunca pare de bailar, que nunca pare de bailar, que nunca pare de ir Voy dibujando, que nunca pare de bailar, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!